Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este sexto ya capítulo de la serie Backstage. Prepárense porque en esta ocasión me van a acompañar a grabar una película a la ciudad de Chihuahua. Qué bonita es esta ciudad y qué linda que es, gente Chihuahua. Bueno, pues vamos a estar aquí una semana grabando en paisajes increíbles como al pie de la Sierra Tarahumara. Vamos a conocer a gente maravillosa. Esto se va a poner increíble, así es de que acompáñame. Aquí nos dirigimos a unas caballerizas que están en una hacienda a las afueras de la ciudad para grabar unas escenas. Ahí vamos a estar grabando todo el día y de esto se va a tratar. Aquí podemos ver cómo el director Orlando Vázquez junto al camarógrafo Marco Antonio y a el técnico de audio Leonel Martínez están capturando todas las emociones de todo el elenco, puesto que todos los que estamos sentados ahí aplaudiendo somos parte del elenco y esta escena Todos Estamos Juntos. Ahora un saludo especial para todos ustedes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mandamos un saludote. Estamos aquí, como pueden ver, todo el crew. Allá atrás, todo el elenco de Entre el Poder y la Ambición. Los caballos. Vamos a arrancar ahorita una escena bien complicada de cuatreros. Para subir el ánimo, les voy a pedir que nos demos un aplauso, ¿no? Y allá estoy atrás, alzando mi mano para saludar. De todas las redes sociales, de todas las personas que están aquí, si los nombro a todos nunca acabamos. Pero bueno, voy a echarle para adelante y ya nos está esperando el director. ¿Y cómo se llama la película? Entre el Poder y la Ambición. Bueno, aquí podemos ver actores como Rafael del Villar, Valentín Trujillo, Estrella Almada, Armando Samarripa, Lucy García, yo allá atrás saludando, entre muchos otros compañeros maravillosos. Bueno, ahora nos encontramos en la hacienda del día tres. Esta hacienda pertenece a mi personaje. Mi personaje se llama Ana Silvia. Y aquí grabamos escenas increíbles y muy intensas como las que les voy a presentar. Bueno, una pequeña dificultad con la captura del audio. Es cachetada, ¿verdad? O no, voy al último. No, es cachetada. De este lado, de este lado. Y corriendo, y acción. Eso, eso. Y vean nada más que rechulo nos quedó. Tranquila, no, Silvia. Solo la mía para ver si podemos seguir haciendo los nuevos. Que te la hagas, ya, maldita hipócrita. Tú fuiste la que mató a mi esposo. Maldita cuadrera. De tus palabras, idiota. A mí no le faltas a respeto. Eso es lo que eres. Si te aprovechaste de la confianza y de la amistad de mi esposo para aprovecharte de él. Entre el poder y la ambición, la pueden encontrar ya en la red. La verdad, fueron unos días muy lindos. Estoy súper agradecida con Efraín Ponce, con Gustavo Andrade. Pero, sobre todo, con Milusi García por haber confiado en mí nuevamente y por haberme propuesto para este personaje. Después de haber cumplido con todo el plan de rodaje que se hizo para hacer esta película, nos fuimos con Carla y con Ariadna Hernández. Además de los Alejandros Córdoba y Valderrama, hermanitos queridos. Nos fuimos a la ciudad de Chihuahua a conocer un poquito. Así es de que vamos a ver qué nos encontramos. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber a través de mis redes. Estoy en YouTube como Liliana Moreno TV. También estoy en TikTok y estoy en Instagram. Suscríbete y regálame tu comentario. Aunque no fue mucho tiempo, tuvimos oportunidad de visitar lugares muy lindos, algunos malls. Pero el centro histórico a mí me encantó. Pudimos caminarlo, nos platicaron sobre sus historias, sus leyendas, disfrutamos de su comida, de sus dulces. Y, por supuesto, nos tomamos la respectiva foto del recuerdo. Agradezco a todas y cada una de las personas con las que tuve la oportunidad de convivir y el trato tan hermoso que recibí por parte de ustedes. No alcanzaría a mencionarlos, pero de verdad, todos y cada uno de ustedes me los traigo en el corazón. Y bueno, de pronto la noche ya empezaba a caer. Y, de hecho, hasta un chipichipi y todo, ¿eh? Ameritaba, la verdad, una bebidita para el relax. Todo parece indicar que el plan del relax sí se hizo. Y bueno, el respectivo shot de mango delicioso, la foto del recuerdo bonito que no podía faltar. Y ahora sí, hay que prepararnos porque tenemos que regresar a nuestra encenada bonita, a nuestro amado hogar, a seguir trabajando para seguir soñando y haciendo los sueños realidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima en otro backstage. Disfruten la vida, sean felices. Chao, chao.